¿Cómo se ha rendido cuentas? Eso, de alguna manera, lo que refleja es el valor que están dando los socios y la industria a los servicios que nosotros estamos proporcionando. El crecimiento de autocontrol es un crecimiento no solo de socios, sino es un crecimiento basado en su ético. Estamos en el tercer lugar, en consultas previas, solo por detrás de Inglaterra y Francia y, desde luego, muy por encima del nivel que nos correspondería tanto por tamaño de población como por el volumen de inversión publicitaria dentro de la Unión Europea. Hemos hecho casi 37.000 anuncios revisados, consultas, copias vice atendidos por autocontrol antes de su emisión, lo que quiere decir que la industria, que quiere hacer las cosas bien, nos consulta precisamente para evitar problemas. La Asamblea ha examinado la actividad ordinaria de autocontrol, la resolución de reclamaciones, la gestión de los códigos de conducta sectoriales, la emisión de los casi 40.000 copias vice o revisión de anuncios antes de su emisión, pero también ha abordado los nuevos retos que, fundamentalmente, vienen derivados de la evolución de los medios a los ámbitos digitales. El código de protección de datos de autocontrol, el acuerdo que hemos alcanzado con la Agencia de Protección de Datos, que nos ha reconocido nuestro código de protección de datos y reconoce el rol que puede jugar autocontrol a la hora de resolver reclamaciones en materia de protección de datos relacionada con la publicidad. De tal manera que las compañías que estén adheridas a ese código, la Agencia, si recibe denuncias, las va a derivar para que las intente resolver autocontrol. Y segundo punto, también muy importante, siguiendo en esa línea de los medios digitales, es lo relacionado con los influencers. Las novedades legislativas que está habiendo, la nueva ley audiovisual, que va a considerar a los influencers como operadores audiovisuales, pero sobre todo la marcha de nuestro código de conducta, el código de conducta que pusimos en funcionamiento entre la EA y autocontrol y al que se ha adherido recientemente el IAB dando un impulso superior. Bueno, ya hay casi 900 empresas adheridas a ese código de conducta y vemos cómo poco a poco los influencers van avanzando. Si hace dos años el problema era que no había etiquetado de ninguna manera en la publicidad, ahora vemos que los problemas son de que a lo mejor la etiquetado es insuficiente, pero vemos cómo va habiendo pequeños avances. En cualquier caso, nosotros lo que apostamos es por la autorregulación como una de las soluciones posibles ante una necesidad regulatoria o de control y hemos asistido a casos en este momento en Europa donde es verdad que hay alguna gente que dice la autorregulación no funciona, el tema de publicidad para determinados sectores, pero en cambio dentro del mismo gobierno hay otros sectores que dicen que la autorregulación aún tiene recorrido y aún tiene potencialidad para desarrollar más. Por ejemplo, en el caso de la publicidad dirigida a los niños, Autocontrol ha colaborado con FIAP para desarrollar una propuesta específica en donde FIAP estaba dispuesta a revisar el código PAOS, a hacer una tercera versión del código PAOS con una apuesta mucho más agresiva de autorregulación en relación con la publicidad de los alimentos para la protección de la infancia y la obesidad. ¿Es como si la presunción de la autorregulación se ha dado? Sí, vemos cómo la autorregulación va cuajando como solución y cómo las administraciones empiezan a reconocer el rol y ese compromiso de autorregulación porque en las tres o cuatro normas en juego en publicidad financiera que hasta ahora reconocían la presunción administrativa de comportamiento diligente como valor legal para el copy-advise, ahora se ha sumado la propia ley audiovisual. En la ley audiovisual se hace no una apuesta por la autorregulación, 17 apuestas. Se menciona la autorregulación como potencialidad para 17 ámbitos diferentes cubiertos por la legislación audiovisual y expresamente se prevé que aquellos anuncios que estuvieran revisados por un sistema de autorregulación reconocido por la autorregulación visual, pues van a tener presunción administrativa de buena fe, lo que va a permitir una cierta protección a todos aquellos que son responsables y diligentes y revisan sus anuncios antes de emitirlos. ¿Temas que están a punto de llegar también? Pues temas que están a punto de llegar sin duda va a ser el tema del greenwashing. Es decir, en estos próximos años el uso o el abuso de la alegación ecológica, la alegación ambiental sin suficiente fundamentación es uno de los asuntos donde las autoridades están poniendo el foco y donde yo creo que los propios consumidores cada vez están siendo más proactivos y sensibles en esta materia. La resolución de reclamaciones que está en un entorno 200 y pico, algo menos de 300, pero nos mantenemos en ese orden de 300 durante los últimos años. Somos el décimo país en Europa en el ranking de los sistemas de autorregulación en número de reclamaciones recibidas, lo que habla muy bien de la baja conflictividad que hay en España, aunque de cuando en cuando sale hay un anuncio conflictivo, este se ha pasado, este tal. Lo cierto es que más allá de números concretos, la conflictividad medida en cifras no es muy alta.